Yo creo que ideas, saber por qué se hacen las cosas, personas, apostar por la competencia, por muy buenos equipos, instituciones donde se pueda expresar la convivencia y la fortaleza de un país, son la base de las claves del éxito de un país. En sentido contrario, estar por estar sin saber por qué, apostar por la debilidad de las instituciones o por la mediocridad con malos equipos, son la clave del fracaso de un país. Hay que tenerlo en cuenta.